Kamala Harris visitará frontera México-Estados Unidos, busca contrarrestar discurso anti-inmigrante de Trump. La vicepresidenta Kamala Harris visitará el viernes la frontera entre México y Estados Unidos en Arizona, en un momento en que su equipo de campaña trata cada vez con más fuerza de convertir el tema migratorio en una fortaleza para contrarrestar una de las líneas de ataque político del expresidente Donald Trump. Trump ha construido su campaña, en parte, con base en llamados a ejercer medidas enérgicas contra la migración en la frontera sur, incluso aprobando el uso de la policía y del ejército para realizar deportaciones masivas si resulta electo en noviembre. En casi todos sus mítines de campaña, el expresidente republicano se ha burlado de Harris como la antigua zarina fronteriza del gobierno de Biden, afirmando que supervisó políticas fronteras más relajadas que permitieron que millones de personas entraran ilegalmente al país, Desde que reemplazó a Biden como candidata presidencial demócrata, Harris se ha apoyado en su experiencia como ex procuradora general de California, diciendo que cuando ocupó ese puesto, frecuentemente visitó la frontera y enjuició a pandillas que traficaban con drogas y personas. Al hacer campaña en todo el país, la vicepresidenta también lamentó la caída de un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en el Congreso, que fue rechazado por la mayoría de los legisladores republicanos a instancias de Trump. Harris ha trabajado para convertir a la migración en un tema que pueda ayudarle entre sus simpatizantes, al decir que Trump prefería jugar a la política con el asunto en lugar de buscar soluciones, al tiempo que promete también dar un tratamiento más humanitario a los migrantes si llega a la Casa Blanca. Este asunto también fue un problema para Biden. La inmigración y los cruces no autorizados de la frontera entre Estados Unidos y México han sido un desafío durante gran parte de su gobierno. En la encuesta también se encontró que los republicanos tienen más probabilidades de preocuparse por el tema migratorio.